Y finalmente el invitado imposible está con nosotros. Ollanta Humala Tazo ha aceptado el desafío, el reto de venir aquí a Buenos Días Perú. Pese a que sus asesores, que sin duda son astutos políticamente, le habían aconsejado no venir. Yo celebro que le haya desoído esos consejos. Buenos días, señor Ollanta. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Está haciendo notas ya desde antes? Ya desde antes. Yo, bueno, he hecho notas toda la noche. Sí, ya me di cuenta. Quería comenzar haciendo una breve aclaración, porque he estado tratando de encontrarle una razón a lo difícil que ha sido lograr que venga, y creo que ya la he encontrado. En el año 2000 yo conducí a un programa en Canal A, un canal muy chiquito, y entrevisté a su papá, creo que al día siguiente de la sublevación, del levantamiento del 29 de octubre. Y yo le hice una entrevista muy burlona, pero no para burlarme de su papá, sino que me burlé del levantamiento del Ocumba. ¿Usted sabía que esto ocurrió? ¿Usted estaba molesto por esta razón? Yo me enteré posteriormente, y obviamente no me gustó, pero lo digo con toda sinceridad, porque es mi padre, ¿no? Entonces yo sentí que mi padre fue en otra, como dicen, en otra nota, y no empató. Lo que pasa es que lo difícil es entender en qué nota estaban ustedes allá en Ocumba. Claro. Yo, de verdad, sospeché de ese levantamiento. Tienes todo el legítimo derecho de sospechar. Quizás por la paranoia del momento, ¿no? Porque en esos días, recordemos, la mayor parte de medios estaban alineados o comprados por Montesinos, y radioprogramas siempre eran muy lechero con las primicias que tenían que ver con Montesinos, ¿no? Yo recuerdo que Jesús Miguel Calderón agarraba una radio aficionada y, ¡uy! Encontraba a Montesinos en el aire y lo entrevistaba, ¿no? Y era recontra suertudo, ¿no? Entonces fueron ellos, y no quiero aludir a radioprogramas de ahora, que me merece todo el respeto, fueron ellos quienes avisaron del levantamiento, quienes dieron la primicia de esta sublevación militar, y yo dije, ¡ah! No, eso es bamba. ¿Cómo nos convencería de que no lo fue? ¿De que no fue una cortina de humo? Porque incluso periodistas muy respetables como el Mundo Cruz, que han hecho investigaciones sobre la Cantuta, que tienen una línea creo que intachable, han puesto en duda este levantamiento. ¿Cómo nos convence a los peruanos del todo, de que fue genuino? Bueno, primero porque en estos años que hemos tenido de vida política, hemos demostrado que no somos nosotros el partido que se junta o blinda la corrupción de la década fujimorista. Nuestro comportamiento siempre ha sido distinto al fujimorista. En segundo lugar, porque en ningún momento en esta vida política nosotros hemos hecho algún tipo de concepción a lo que es la corrupción que hemos vivido en los 90. En esa época, Beto, nosotros no conocíamos estas cuestiones de medios. Para nosotros era importante que el pronunciamiento, el manifiesto a la nación que hicimos fuera conocido por todo el mundo. ¿Pero por qué la fecha? La fecha era como sospechosa porque ya... La fecha fue anecdótica. Ya el gobierno se venía abajo, ya salían los bladivideos, Fujimori corría por Chaclacay buscando montesinos, ¿no? Era como que la ocasión era... por lo menos despertaba suspicacia. ¿Por qué se inspiró ese día en hacer una rebelión? Bueno, las circunstancias de la fecha se dan cuando se puede. Acuérdate que años atrás un grupo de oficiales querían hacer un levantamiento contra Fujimori y tuvieron que desistir por la falta de posibilidades que tenían, porque en esa época la mitad del ejército chuponía a la otra mitad. Sí, claro. ¿No? Era muy difícil. Para nosotros era más importante mantener el secreto que tratar de masificar el asunto. En la época de Salinas Cedó, después del autogolpe del 5 de abril de 92, ¿usted todavía no estaba, digamos, tan convencido de que había que pelear contra Fujimori y montesinos? No, estábamos... yo estaba en el interior del país, ¿no? Yo tenía... estaba en el grado de teniente, me parece, el capitán, pero no había una articulación. Yo estaba en bases donde uno se comunica por radio, uno se está enterando de las cosas que están pasando y particularmente el comando a través de boletines informativos nos informa cómo es la situación, etc. Mantiene informados. Y era otra percepción. Obviamente, obviamente, lo que se vivía en el interior del país no era lo mismo de lo que estaba viviendo en la capital. Pero usted, digamos, en su fuero interno de capitán en esa época, o ya tenía otro grado? Capitán, creo que era. De capitán, digamos. ¿Ya sentía que tenía un llamado, que tenía una misión patriótica que cumplir? ¿Ya se imaginaba, digamos, todo lo que vendría después? Bueno, en realidad, cuando yo entro al ejército es por patriotismo, por defender mi patria, ¿no? Como todo miembro del ejército que entra. Yo entiendo que es por un amor a la defensa del país, a la patria. Pero en cuanto al... ¿En qué momento había que levantarse? Si fue el 29 de octubre, el 28 de octubre, o un año antes, etc. Las circunstancias que se estaban dando. Es como los colectivos, la sociedad civil, cuando se levantan. ¿Por qué se levantan en el año 98, 99? ¿Por qué no en el 92, etc.? Son circunstancias que se van dando. Lo importante es que una persona toma decisiones en su vida, para bien o para mal. Y lo importante en este sentido es que creo que fue un acto positivo, acertado de consolidación o defensa de la democracia. Más bien simbólico, diría, porque tuvo alguna utilidad real, concreta. Por supuesto, la utilidad es que, si tú recuerdas, antes del levantamiento, la clase política, que muchos políticos están hoy día vigentes, habían aceptado las condiciones de Fujimori. Las condiciones de Fujimori eran, nosotros vamos a llevar la transición a la democracia. No postularía a la presidencia, pero llevamos la transición a la democracia. Y eso había sido avalado por la misma mesa de concertación de la OEA, que había venido el secretario, me parece que era Gaviria. Y esa situación, esos condicionamientos que ponía Fujimori para una retirada honrosa y poder poner un candidato, lo hacía porque tenía el apoyo de la Fuerza Armada. Era la única viga que sostenía este régimen, porque en el resto estaba roto. Era una crisis de ellos, pero todavía tenían la fuerza suficiente para poder imponer condiciones. Acuérdate que es la Fuerza Armada el primer instituto que lo reconoce como ganador de la segunda reelección, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le diera el fallo. ¿Usted siente entonces que le cabe ese pequeño o gran mérito, digamos, de haber arrinconado al régimen de Fujimori? Yo lo que creo es que cuando hay el levantamiento militar del 29 de octubre, Fujimori se da cuenta que dentro de la Fuerza Armada no las tiene todas consigo y que un levantamiento es una división de ese mando monocorde de apoyar ciegamente a Fujimori y que una unidad militar ya lo hizo y que mañana puede ser otra unidad militar también. Y eso me imagino que es un granito de arena en lo que constituye ya el retiro de esas condiciones que pone Fujimori para él llevar la transición a la democracia y la fuga. Ahora, todo el mundo tiene siempre la tendencia de hacerse dueño o ponerse el padre de las victorias. No todo el mundo dice por esto, por esto. Yo fui. Yo le quiero hacer escuchar un video de Nadine declarando sobre Locumba en una especie de justificación romántica. Yo creo que en este video se le ve a ella muy orgullosa, pero también diría como muy enamorada de usted. Veamos el video. El levantamiento de Locumba, ¿no? Se ha dicho que es un psicosocial, lo que fue un psicosocial para poder tapar la huida de Vladimir Montesinos. Usted estuvo ahí también y tuvo un protagonismo, ¿no? Eso sí me marca un poquito de pico porque yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que he hecho hoy antes. Que no fue montada. Que no fue montada de ninguna manera. Yo cuando, nada, recordando mis épocas de novia, yo cuando comencé a salir con él, él tenía esa idea ya. No de tomar el poder, sino de hacer un golpe institucional. Porque él consideraba que quien estaba sosteniendo el régimen corrupto e ilegítimo de Alberto Fujimori era la fuerza. ¡Gracias!